¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicos de esto? Bueno, ya saben que vamos a jugar o no Si no lo saben, pues... Doors Doors, 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 Doors Esperenme un segundo No sé si esto tiene copy, pero... Le voy a bajar Ay, al mismo tiempo, para que no se... Si pongo yo así a volumen Se escuchan así las cosas ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué? Voy a salir aquí Pero ya he escuchado que son poquitos No, era broma, era broma, era broma, era broma Si vas a los auriculares Voy a subir Más o menos hasta acá ¿Tú, tí, 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 tí? ¿Sabes lo que se tiene aquí? ¿Sabes lo que se tiene? La, pum... Vamos a darle O sea, carganta. Empezamos. Algo que tienen que agarrar bastante es las monedas. Hay tipo una cosa. Uno de estos frasquitos, pero más grande y que dura más. Así que lo tienes que comprar con las monedas estas que están acá arriba, las de oro. No, las otras que para mí me dicen 769. Esas son las mías, pero no esas. Estos dos se les pirron, literalmente. Puro para arriba, para arriba. Puro para arriba. Y desde acá, empieza casi todo. Uno. No lo hacen así como... Así de chill porque... Puede aparecer por acá también cosas. También agarren estos frasquitos de acá, porque... Cuando quieran los pueden usar y los va a ser más rápido. Y eso les va a beneficiar. beneficiar ah, miran, ven por eso digo digo que, o sea, no vayan así así nomás no, no, no metan esas puertas porque puede llegar porque puede llegar a ver un monstruo que el vacío puede llegar a ver y el vacío te hace una insta kill en serio hace rato moría por eso, por el vacío no tan seguido muero por el vacío pero muero es como ando, puede rebotar o sea, ¿qué es lo que puede rebotar? puede pasar más de una vez puede hacerte el vacío el vacío miren, voy a hacer una prueba ven ahí está vieron ahí me tocó un vacío me tocó una me tocó un vacío y se puede pasar solo una vez eso no fue porque lo hice me tocó un frío me tocó un vacío de… ¿sí? es un vacío me tocó un vacío pero no se me ha ido logramos te cubri me tocó un vacío y te cojo un vacío y te cojo Miran, y acá los va a perseguir Mira, ves, ahora están vacíos en vez de la calavera Igual está bien porque puede llegar a darle un paro cardíaco a alguien o sea, porque esa criatura da mucho miedo porque cuando te atrapa te pone números en la pantalla pasando todo rojo y él es una calavera roja y te hace así literalmente y eso puede llegar a aterrorizar más que a uno es que da miedo cuando se va acercando cuando hace su sonido ¿entienden? y pues es bueno ok 3, 2, 1 empieza el espir el espir o sea no hay tiempo en el mitad y por eso presiono las palancas recién se lo acabó el tiempo y por eso apareció ese monstruo no es que pueda aparecer en cualquier momento ¿eh? oye ¿io vieron a Brist? es una criatura rara ¿quién no vio a Brist? yo lo vi allá viniendo Aunque ya no es la verdad Ya conozco a Brist ¿Oí esto? Un vacío El vacío pero tapado Un minuto ¿Vieron? Por eso les digo que no abran esas puertas Porque puede llegar a pasar eso ¿Vieron? Hubo una aparición vacía Él es La persona Quien Reemplaza Roche Funciona como Ambush Y es una versión rara de Roche Eso es bastante raro O sea son dos combinaciones Roche Bien Bien ¿Por qué? ¿Por qué? bien esto para algunos se les hace relativamente fácil pero para otros se les hace relativamente difícil miralo vieron me 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 vieron yo no hice edición ahí para que pase esa me vieron 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 me vieron